www.feyyaz.com ¿Alguien se puede ahogar ahí? Él no se va a ir. Si no se va, lo van a matar. Es algo que mandó Valentina. Algo que cambia todo. Acá a nadie le importa una mierda la muerte de Valentina. ¿Tan grande este negocio? Todos en este pueblo vivimos de la curti embésimo. Vé, menina, las cosas no son lo que parecen. Acá ninguno es tan inocente. ¿Vos te estás cogiendo a mi mujer? No te creo. No te creo. No te creo más. No te quiero ver nunca más acá adentro. No te creo más acá adentro. No te creo más. No te quiero más. No te creo más. No te creo más. No te quiero más. Gracias.